En el 2018, el agente de Jaya Toure dijo que Wadiola nunca ganaría una Champions por una maldición, obra de los chamanes africanos. La superstición en el mundo del fútbol está muy presente en cada evento deportivo y en la Champions League no es la excepción. Hay futbolistas o entrenadores que utilizan las mismas prendas, como playeras, calzoncillos o escuchan la misma música. En algunos casos funciona y en otros no. Ahora es el entrenador Pep Guardiola quien deberá adoptar alguna medida para acabar con la maldición de la Champions, que lo sigue persiguiendo desde que salió del FC Barcelona, el único club con el que ha levantado un trofeo de este tipo. Pep Guardiola no ha podido hacerlo en el Bayern y ahora tropieza cada año con el Manchester City. Este miércoles fue eliminado en semifinales por Real Madrid en el Bernabéu. Precisamente tras esta derrota, revivieron las palabras del agente del ex futbolista marfileño Jaya Toure, quien en su momento acusó a Guardiola de racista, aunque el director técnico lo negó. Sin embargo, su agente se tomó muy personal la pelea tras la salida de Toure del City y lanzó una maldición hacia el entrenador catalán. Se trata de Dimitri Celuc, quien le tiró un yuyú y prometió una maldición de parte de todo un continente. Guardiola logró que toda África se volviese en su contra. Estoy seguro de que los chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions. Esto será una maldición africana para Guardiola. El boomerang volverá Pep, dijo Celuc en 2018, y año a año el entrenador sigue sin poder ganarla. Este miércoles quedó eliminado en el Bernabéu ante Real Madrid. Guardiola ha sido incapaz de levantar una orejona desde hace más de 10 años, cuando salió del Barcelona. Guardiola ha sido incapaz de levantar una orejona desde hace más de 10 años.